de la provincia de cara a la COVID-19. Las buenas tardes y la bienvenida para la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en Granma. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación que hoy presenta la provincia relacionada con la COVID-19? Sí, buenas tardes, Jorge, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Bien, de las 612 muestras estudiadas en las últimas 24 horas, de ellas 43 fueron positivas, 39 correspondientes a la transmisión autóctona y 4 con fuente de infección en el extranjero, 4 viajeros procedentes de Rusia. Pertenecen los casos al municipio de Bayamo, con 34 casos, 2 de ellos importados, Manzanillo 1, Río Cauto 3, 2 importados, Cautocristo 2 y Giza 1. Hoy permanecen ingresados en la provincia 1.162 pacientes, de ellos 161 son activos dentro de la provincia, 18 en Santiago de Cuba, 219 sospechosos y 712 contactos, y se vigilan 70 viajeros. Hoy la provincia acumula ya un total de 5.688 pacientes confirmados desde noviembre hasta la fecha. De ellos, 5.426 son autóctonos y 262 son con fuente de infección en el extranjero. En la edad pediátrica se acumulan ya 645, en el día de los casos confirmados 7 fueron en la edad pediátrica, afortunadamente ninguno menor de un año, y activos tenemos 14, todos evolucionando satisfactoriamente. Gestantes en el día de que se diagnosticó una, se acumulan ya 47, tenemos dos activas. Se dieron 261 altas en las últimas 24 horas, ya tenemos recuperados 5.494 pacientes. En vigilancia intensiva en el Celia Sánchez tenemos 30 pacientes hoy, y continuamos con un paciente reportado crítico confirmado de la COVID en el hospital Celia Sánchez Manduley, crítico estable. Y bueno, afortunadamente tampoco tuvimos que lamentar ningún fallecido. Esa es hoy la situación epidemiológica de la provincia. Como ven, hoy hay un número importante de casos con relación al día de ayer, o sea que incrementamos los casos. Por lo que bueno, reiteramos siempre, de no fijarnos mucho en el numerito de casos confirmados, sino todos tenemos que tener presente que continúa la transmisión de la COVID en Granma, continúa la dispersión del virus, continuamos con una circulación viral importante, por lo que debemos extremar todas las medidas ya establecidas para el control de este epidemia. Muchísimas gracias, doctora. La estaremos esperando mañana para conocer más sobre la situación epidemiológica de la provincia, que sigue siendo compleja. Vamos a hacer un alto en nuestra conversación. Al retorno ya nos estaremos introduciendo en el tema que nos ocupa en el día de hoy, el impulso de la producción porcina y la implementación de nuevas medidas para garantizar precisamente un incremento en la producción de carnes de cerdo, teniendo en cuenta la situación real que hoy tiene la provincia y el país en relación a este tema. Usted mantenga la sintonía. El equipo de profesionales...